Igualo, que es originario de Matamoros, los dos no son los originarios de esta ciudad, de la heroica Matamoros. Texas y Tamaulipas vibran, bailan y disfrutan la música de Igualo y su Guarena. Y pronto todo México, los planes que trae la compañía disquera, pues son éxitos. Luna, lunera, cascabelera, y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que a mi lado debiera volver. Luna, lunera, cascabelera, y dile a mi amorcito por Dios que me quiera, dile que no vivo, que tenga compasión, dile que se te adhide mi corazón. LUNA, lunera, cascabelera, y de mi amorcito por Dios que me quiera, dile que no vivo, que tenga compasión, dile que se apiade mi corazón. LUNA. Ay, lunita redondita que la espuma de mi luz bañe en mis noches Ay, lunita redondita, dile que adentro tú lloras de amor Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muera y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Ay, lunita redondita que la espuma de mi luz bañe en mis noches Ay, lunita redondita, dile que adentro tú lloras de amor Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muera y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Luna, lunera, cascabelera, ay, lunita redondita que la espuma de mi luz bañe en mis noches Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú lloras de amor Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Luna, lunera, cascabelera, dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo y que tenga compasión, dile que se piande en mi corazón Luna, lunera, luna, cascabelera, luna, 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 cascabelera Guadalos, guarenas, ritmos ambiente ¡Un aplauso! Buena onda, buena rima, Tacho, buena rima Allá estamos divisando el tremendo minutito ¿Dónde estás que no te encuentro? ¡Carlos Mallorca! Saludos cordiales, otros de los compañeros del Centro de Radio Avanzado El hombre que madruga porque dice siempre Bueno, luego les platico el resto Porque eso ya no lo podemos decir aquí Pero mientras tanto, amigos, de veras que ya En la terraza también hay un ambiente sensacional Aquella gente que se encuentra por allá en la parte de afuera Pues pueden pasar a la terraza porque hay un ambiente espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!